El próximo lunes 18 se iniciarán las actividades escolares en todo el país. Más de 7 millones, en este caso de alumnos, pues ingresarán a las diferentes instituciones. Y en el caso del Estado, cerca de 400.000 alumnos ingresarán a las 1.600 instituciones educativas, tanto nacionales como estadales, que están adscritas en el Estado Sucre. Sin embargo, nosotros en nombre de las organizaciones sindicales que hacemos vida, debemos plantear a la opinión pública, a la colectividad, que la situación del magisterio en este caso es deprimente, en el sentido de que las instituciones escolares actualmente no se encuentran aptas para que ese día esos 400.000 alumnos aproximadamente ingresen a las instituciones educativas. Y lo decimos porque cuando hacemos una evaluación de cada una de las instituciones educativas, nos damos cuenta que el 80% de las mismas no están aptas para aceptar los alumnos. Y es el caso, por ejemplo, del NEL 068, ubicado en la Villa de Comanacoa, donde hicimos un estudio donde podemos evidenciar que muchas de las instituciones educativas cuyos techos son, en este caso, pues, de acerolí, se encuentran no aptas en vista de que no tienen la ventilación correspondiente. Es decir, que muchos de los ventiladores no funcionan, pero hay un problema que es esencial y tiene que ver con las mesas sillas, ya que muchos alumnos tienen que sentarse en el piso, porque en las diferentes escuelas del Estado Sucre, el municipio Sucre y diferentes municipios que hacemos vida, no tienen, en este caso, las mesas sillas, que permitan que todos los alumnos puedan recibir actividades escolares de acuerdo, pues, a las exigencias que actualmente tenemos. En ese sentido, nosotros hemos venido haciendo, de manera reiterada, un llamado al Ejecutivo Nacional, al Ejecutivo Regional, para que dé respuesta a tal situación. De igual manera, tenemos problemas con los comedores escolares, ya que no hay agua en las instituciones educativas, lo que no permite, pues, que las mismas se realicen con las higienes correspondientes que nos permitan nosotros que los niños puedan tener, en este caso, una dieta acorde con las exigencias. Y en muchos casos, se da comida una semana y otra no, y en algunos casos tenemos informaciones que solamente se dan algunos granos y que no se da pollo, no se da carne. Es una situación que estamos viviendo actualmente en nuestro sector educativo que amerita más atención. Es por eso que las organizaciones gremiales hacemos una alerta al gobernador del Estado, hacemos una alerta al gobierno nacional a que dé respuesta a estas instituciones, porque las mismas no están aptas para el nuevo inicio del año escolar. ¿Cuántas instituciones no están a poner? Nosotros estamos hablando de más de un 80% de las instituciones que no están aptas para el inicio del año escolar, en virtud, pues, de los estudios que hemos realizado en el Estado. En el caso, pues, del Eutimio Riva, que es emblemática, produjo un sismo en el año 2008. En el año 2011, el preescolar salió de la institución a hacer vida en una institución que está cercana, sin embargo, no pueden convivir las instituciones. Hay roces en el sentido de que los espacios son muy pequeños. En la misma institución, Eutimio Riva, los niños tienen que ver clases debajo de una mata, porque, inclusive, fue declarada inhabilitada por los bomberos municipales y, sin embargo, no ha habido respuesta por parte del Ejecutivo Nacional, a pesar de que se han hecho proyectos, las comunidades han hecho protestas en función, puede reclamar, de que de una vez por todas se construya la institución y esta institución sigue en igual situación. Igualmente, en el caso del Liceo de Brasil, que actualmente, a pesar de que el gobierno nacional y regional ha dicho que ha sido atendida a través del proyecto Gotitas de Amor, los mismos directores de la institución vienen planteando que eso es falso. Es decir, que mientras los jefes de zona, en este caso, la directora de Educación, plantea que las instituciones vienen siendo acometidas por parte del gobierno regional y nacional, la misma comunidad está diciendo que las mismas no son atendidas. Ante tal situación, nosotros ameritamos que haya seriedad en cuanto a la respuesta que debe dar el Ejecutivo Nacional y Regional a las instalaciones educativas y que también sea respuesta al proyecto de alimentación, porque los mismos carecen de muchas deficiencias y, en ese sentido, eso trae como consecuencia de que los niños no puedan asistir a sus aulas y no puedan tener, en este caso, rendimientos que les permita, en este caso, acceder y que les permitan crecer desde el punto de vista intelectual.